El estado de Quintana Roo arrancará este lunes con el proceso gradual de reactivación económica con dos colores en el semáforo estatal epidemiológico, rojo en la zona sur y naranja para la zona norte, indicó el gobernador Carlos Joaquín. El gobernador explicó en un video publicado en sus redes sociales que los colores del semáforo se determinan de acuerdo a dos indicadores, el número de casos nuevos o el riesgo de contagio y la disponibilidad médica e infraestructura de salud con la que se cuenta. Anunció que a partir de la próxima semana dará a conocer todos los jueves por la tarde el color del semáforo de la entidad.